Cata, en estos momentos estoy en el Centro de Acción Familiar número 24 de Barrio Las Flores. Esto está ubicado en Millán Medina, entre Estrada y Aguado. Aquí hace dos semanas que está cerrado este CAF por tres casos de leptopirosis. Estos casos se detectaron en parte del personal que trabaja aquí constantemente todos los días. Está cerrado el edificio, hace dos semanas se están esperando la fumigación para poder volver a ingresar y poder realizar las actividades con más normalidad. De todas maneras, el otro personal trabajando está realizando las actividades fuera de esta institución, de este Centro de Acción Familiar. Como decíamos, ya hace muchas semanas que estaban realizando denuncias. Esto pertenece a la Secretaría de la Niñez, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social. Estaban realizando denuncias porque encontraban excremento de ratas. Recordar que la leptopirosis es una enfermedad que se contagia por medio de la orina de algún animal contaminado. Y es por eso que ellos creen que se debe a las ratas que encontraban, que estaban aquí en este edificio. En un CAF, en un Centro de Acción Familiar. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, alertaron esta situación y todavía continúa cerrado hace dos semanas y están esperando que se acerquen para fumigar el edificio y poder volver a realizar, como te decía, las actividades con más normalidad. Más allá de eso, las actividades continúan con respecto al Centro de Acción Familiar y, bueno, esto siguen trabajando con los chicos y con la familia. Así que te confirmaron, digamos, un caso de leptospirosis en el personal del CAF. Tres casos de leptospirosis, chicos. Sabiendo que es un lugar donde van muchas, justamente, muchas familias, muchos chicos. ¿Reiteramos la dirección del CAF? Estamos en Millán, Medina, entre Ayacucho y Calle Estrada. Esto es la parte donde están los monoblocks, en la parte de atrás, sobre el regimiento de dos infanterías, aquí en Barrio Las Flores. Bueno, en estos momentos, entonces, interrumpida la atención para la gente, digamos. ¿No se están brindando actividades? No, no, se siguen realizando las actividades, no dentro del edificio, pero sí, por ejemplo, aquí viene el resto del personal y trabajan fuera del lugar, llevan a los chicos muchas veces a otro lado. Ah, ok. Aquí está la plaza que pertenece también a la Municipalidad de Santa Fe, pero se siguen realizando las actividades. Lo que está cerrado es el edificio. Acá nos dice, nos aportan oyentes de la zona, el 530, dice, lo que pasa es que hay mucho yuyal, hay un zanjón cerca, y el zanjón está terrible de la cantidad de residuos que tiene, así que lo sumamos porque evidentemente también hay que ver cómo está toda la zona, ¿no?, todos los alrededores del CAF. Gracias, Ezequiel. Sí, 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 eso que comentan los oyentes se nota y mucho, por ejemplo, si acá nomás me voy en sentido a Millán Medina, ya vas a ver los yuyos bastante altos. O sea, estamos rodeando el edificio del CAF. Sí, 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 esto es sobre calle Millán Medina, que sería el ingreso principal, pero bueno, aquí, si bien se ve que han cortado el pasto no hace mucho tiempo, pero de todas formas, como verás aquí, a los costados, sí, están bastante altos los yuyos. Sí. Gracias, Ezequiel. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.